La raza de otro color en el mismo corazón Quiero vivir con mi guía y tu santana ¡Viva México! ¡Sí, señor! Justicia, la tierra y libertad ¡Hola, compañeros! ¡Mérico! 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 ¡Mé Justicia, tierra y libertad Hoy voy a su amor, a mi esposa No es mi amor, si te crezco, te volván A mi niña, de que te volván No chile, con te, con te espera No porque no mata, pero no me ve Si no me viento, me lloré Mariposa, me lloré No me lloré, no me lloré Mariposa, amor, me lloré Ay, mariposa, mi amor, mi mariposa, mi amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa, mi amor, mi mariposa, mi amor Nunca jamás junto a ti Vuela, vuela el dolor Que te consuelve en tu vida Ay, mariposa, mi amor Ya te lloré por un río Ay, mariposa, mi amor Tú te me vas a borrar Ay, mariposa, mi amor El rey de los mares al amor Todos me llaman El rey tiburó El rey el amante y tu amor Ay, mariposa, mi amor Nunca jamás lo nací Ay, mariposa, mi amor Nunca nos siguen Ay, mariposa, mi amor Ay, mariposa, mi amor Y mariposa, mi amor El rey de la mar tiburón El que te come a beso Ay, mariposa, mi amor Soy el rey del mar tiburón El que te come, mi amor Ay, mariposa, mi amor Pongo mi sirena, mi amor Y ten cuidado, mi amor Ay, mariposa, 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 mi amor ¡Gracias!